Jesús, Jesús mi amigo Estás conmigo Desde que el cielo se abrió para mí En mi bautismo Jesús mi amigo Estás conmigo Desde que el cielo se abrió para mí En mi bautismo Deja que los niños vengan a mí Dice el Señor Sellando mi alma con su amor Para siempre suyo soy Me hundo en el agua del perdón Y renazco para Dios En la cruz de salvación Inició mi resurrección Niñas Niñas Niños ¿Voy a pasar? 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 Yo soy cuerpo, miembro soy de la iglesia en comunión Seré una ofrenda viva de amor Para quererte aún más, Señor Y los llevaré a su tierra Derramaré a estos de ustedes un agua pura que los glorificarán De todas sus mujeres y de todas sus mujeres Y de todas sus mujeres Seré un carácter en el corazón de Dios Y de todas sus mujeres Arrancaré el carácter en el corazón de Dios Y de todas sus mujeres Seré mi amigo En el corazón de Dios Y siempre se puede Y de todas sus mujeres Estás conmigo Y de todas sus mujeres Y de todas sus mujeres Desde que el cielo se dio Adiós de mí Palabra de Dios Madroja El Señor es mi pastor, nada me faltará, y en vez de estallar, me hace repostar, me conduce hasta fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará, y me guía por sendero justo, pero no es un hombre aunque camine por cañadas oscuras, y nada temo porque tú vas conmigo. Este es el sacramento del Padre. Por eso le dice al Señor Nicodemo, lo que hace la carne es carne, y lo que hace el Espíritu es el Espíritu. Lo que ellos van a recibir es la fuerza del Espíritu Santo, que es lo que nos va a generar para llamarlos hijos de Dios. Pablo Santo de Dios, de todos, para que estos niños, al participar en el misterio de la muerte y destrucción de Cristo, alcancen nueva vida y por el banquismo que incorporen a sus edades de iglesia, roguemos al Señor. Todos, te rogamos, lo que hicimos al Señor. Todos, te rogamos, te rogamos, para que el banquismo y la confirmación lo hagan fiel al discípulo tuyo, que desde el testimonio del Evangelio en el mundo, rogamos al Señor. En la cruz de salvación, inición y resurrección 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 Desde que el cielo se abrió para mí En mi bautismo Deja que los niños vengan a mí Dice el Señor Sellando mi alma con su amor Para siempre suyo soy Me hundo en el agua, del perdón Y renasco para Dios En la cruz de salvación, inición y resurrección 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 Viva de salvación, inición y resurrección Para quererte aún más, Señor Espíritu santificador Vives en mi corazón No la dejes nunca Por favor Que ya soy hija de Dios Que esta vestido blanca se llevas y manchas hasta la vida eterna Te voy a poner la cola blanca y la cabecisa Por signo de pureza, pureza Desde que el cielo se abrió para mí En fin, fautismo En fin, fautismo Muy bien Levanten la velita Levanten la vela Y digan todos, recibe La luz de Cristo La luz de Cristo Y llévala Y llévala Sin apagarse Sin apagarse Hasta la vida eterna Hasta la vida eterna A ustedes, padres y padres, se les confía Que les sentara esta luz Que estos niños, iluminados por Cristo Camine siempre como hijos de la luz Y perseverante en la fe Puedan salir con todos los santos Vamos al encuentro del Señor El Señor Jesús Feliz El cielo se abrió para mí En mi bautismo Dejad que los niños Vengan a mí Dice el Señor Sellando mi alma Con su amor Para siempre Suyo soy Hoy Me hundo en el agua Del perdón Y renazco Para Dios En la cruz de salvación Inicio mi resurrección En la cruz de salvación Dejad que los niños Ramón Lucro